Música Pelotero a la bola, papiripa, piripa Pelotero a la bola, papiripa, piripa Que siga, que siga, que siga la bola, papiripa, piripa Que siga la bola, papiripa, piripa Que se vuelva a parar, que se pare otra vez Que se pare a crecer Música 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 Que se vuelva a parar, que se pare otra vez Que se pare otra vez Rumbero, rumbero, rumbero Rumbero, rumbero, rumbero Rumbero, rumbero Rumbero, rumbero, rumbero Rumbero, rumbero Rumbero, rumbero, rumbero 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 Rumbero, rumbero